Hey mi gente que tal, de este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú y esto es el Callejón Posca Señores, Callejón Posca Hoy que tiene las redes y ha hecho tendencia, prendía nacional, internacionalmente El Mudo Bubú Con ustedes, nada más y nada menos que Jaysen Hermanito, bienvenido Ey, pero María Chibuda la tiene en China contigo Ay, 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 ay Fue un locutor, de verdad Gracias, gracias, mi hermano El loco presenta de ti, era una presentación que me dio exclusiva No, que te la merece, brother, para mí es más que un honor tenerte aquí, brother, créeme que sí Gracias, hermanito, tomo ativo ¿Y qué tal, Jaysen? Todo bien, todo bien, gracias por la invitación, tomo ativo, el brujito tuyo Te veo prendido, feo, brother ¿Y qué fue? Hay que buscar la vaina para apagar el fuego, porque estamos prendidos en llamas Jaysen, yo sé que ya todo el mundo, la gran mayoría nacional, internacionalmente, te conoce Claro, de eso no hay duda Nacional, internacionalmente Nacional, internacionalmente, de eso no hay duda, brother ¿De dónde viene Jaysen? Oye, Jaysen viene de un barrio, de maquiteria Jaysen viene de estar de cero, de estar sin nada A tener ahora un obulto, gracias, papá Dios La gracia, en verdad, de que a él es bien, al público Y la tenemos prendida, gracias, papá Dios, porque con esto la vibra a mí es diferente Y todo el mundo hace vibra con el loco, el brujo De maquiteria, brother Claro, maquiteria, Villa Duarte, es el barrio mío Y viene ese talento de maquiteria, señores, atención Oigan, de maquiteria Jaysen De maquiteria Lo tuyo fue suerte, ¿no verdad? Lo mío fue la rodilla que el loco dio, ¿me entiendes? Siempre activo en el norte que es, dando saco de rodillas Y poniéndole mi proyecto a Dios todo el tiempo Claro, y el esfuerzo, y que uno nunca le bajó la disciplina ¿Y cuándo nace eso, Jaysen? De que tú dices, yo voy a ser artista ¿Cuándo nace? ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú querías pegarte feo como te has pegado? Eso nació en verdad hace ya como alrededor de cinco años, creo Yo improvisaba en la calle, me curaba con los tigres, tirándonos Tú sabes, los fritari se llenaba de... Tú sabes, se hacía un grupito bacano Y ahí fue que yo me encontré, yo dije, merda, pues yo soy duro Yo tengo el talento de rimar, de rimar las palabras y vainas Y empecé a escribir canciones, tú sabes como yo que era... Como yo era fanático de la música de Lapis, de esos tigres El Lapis... Son en toa No, el Lapis, son los tigres, en verdad Yo siempre he sido fanático de la música ¿Te dieron oportunidad de una vez? ¿O tuviste que... Tuviste que... Josia Cuando subí en ese video, por ejemplo tuyo, ¿dónde fue la primera plataforma que se subió? Lo que tú te percataste y dices, mierda, pero el loco está prendido feo Bueno, a lo foco, yo me fui viral, en verdad, con un freestyle Yo, tú sabes, con el uniforme del supermercado y saliendo a la página y yo, mierda, ahí fue que me firman O sea, que tú trabajabas en un supermercado Yo trabajaba en un supermercado, en el Olet ¿Cómo qué? Yo vengo de el Olet, yo lo que era de ferretería y electrodomésticos, esa era mi área Ferretería Y ahí tú en el trabajo, improvisabas y metías manos Ahí fue que se hizo ese video viral, gracias a los Fokers Me dijiste Se me fue viral, claro, porque me subió Fokers después Es para que tú veas, los Fokers siempre está activos, él sabe Mira, él tira el ojo, brother Él tira... Jais, ¿cómo se dio esa colaboración con Alfa? Oye, esa colaboración se dio porque ya había una cercanía Yo me hubiera encontrado varias veces con Alfa Me encontré en los premios ahí También en la rueda de prensa del álbum de King Will Crazy Y ahí vibré con el hombre Y más que el manager mío Él tiene una buena mitad con el manager mío El que era el manager de Melozo antes El Melozo de Uno Music Y ya él lo conocía, tú sabes Y él me lo presentó al Alfa Y ahí hicimos la vibra Y el hombre siempre me ha dado seguimiento Hasta que el loco vino full Me pegué, gracias a Dios, llegó mi momento Pegué Boy Boy, prepotente Pa' él dedicó más y fue mi mejor momento Y el hombre lo dijo El loco se merece ya Uy, ¿me entiendes? Yo siempre le tiraba a su día El maestro, estamos activos, estamos trabajando Usted está viendo cómo está la vaina O sea, que tú hacías tu diligencia Claro No es que tú te quedabas ahí Esperando a que te tiraran Hasta que el hombre me dijo Vamos a darle A él le gustaba ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Agradecido con el hombre Porque me ha puesto la carrera en verdad En un nivel en verdad Que hay que mantenerlo ¿Eh? Ahí, ¿eh? Trabajar pira No va a salir ni un chin ¿Hay muchas giras? Voy a tocar mi primera gira ahora Europea Me voy para Europa De gira el 13 De este mes ya Los que me quedan días aquí El 13 Si Dios lo permite O sea, por eso el lunes ya Por eso el lunes ya Que el loco se va El le coba móvil a prenderla Si Dios lo permite El brujo Tú sabes Quizás todos esos pañoles Ya dice Ya conocemos que Ya dice Está prendido feo La tiene prendida Tocate algunas puertas Que no se abrió En algún momento Gracias papá Dios Todos los tigres que yo he conocido Artistas Así siempre funden Con la vibra mía Y la cosa se da de vibra Y estamos trabajando A la gloria de Dios O sea, que tú Abriendo puertas El que la tumbó La tumbó Él sabe que se la vamos a romper La puerta Porque no la vamos a bajar Un chin nunca Pero gracias a Dios Mi carrera Ha sido bien Siempre Con la vibra positiva Sin Diga contienda Diga así ¿Colaboraría con cualquier artista? ¿No tiene distinción de artista? Con cualquiera En mi país Donde sea El que esté haciendo música Y el que esté dando Los números Y el que esté trabajando Igual que el loco Se ha disciplinado Y repete a uno Le damos Trabajamos por pilas Porque andamos en música ¿22 años de edad? 22 años Mi juventud Y ya pegado Y ready Mi familia ready La gloria de Dios Te veo que está bien Aquí ahora ¿Cómo tú estás De pronto Que estamos bonitos De verdad ¿Cómo cuánto hay En esa pinta? Ya sé Hay una feira En la pinta O en la prenda No porque la prenda Ni se diga De que se podría Traer un imán Y probarla Tenga lo que te quieras No Pero es pasado Es pasado No verdad Porque Real Real Es para ponerle Un poquito más De sazón A la entrevista Claro Brother Entonces Está laqueado fuerte Tú mi hermano Ya sé Entonces En lo que se Se habla de la música Cuando tú saliste De ese barrio O tú no has salido Del barrio Tú sigues Barrio Que bajo mundo Bajo mundo Mudándose No Te digo en el sentido No es que bajo una mudanza Porque Claro Tú te pegaste Tú te pegaste Viviendo en maquiteria Luego fue que tú saliste De maquiteria Sí Lo que te digo es Porque tú sabes que Es un barrio Fogón Entiendes Fogón Y es difícil Para la juventud De ahora en día Concentrarse Y decir Wow Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Deja ponerme para esto No Pues yo siempre Supo lo que yo Lo que yo quiero En verdad Cuando yo trabajaba En el OLE Yo iba a los estudios Grababa mis canciones Hacía mis videos Y nunca le bajaba Siempre activo en los míos Y Aunque trabajaba Y siempre tenía Mi mente ocupada En el trabajo ¿Me entiendes? En los laborables Claro Y después con mi familia Un ratito Y de nuevo para el trabajo Y yo ayudaba a mi mamá Para la casa Y todo Yo siempre tuve activo Con los míos Los días libres Que tenía Que eran los miércoles Nada más Hacía pilas de videos Fritales Para las redes Y los subía Y algunos se me iban a mirar Hasta que la vuelta se dio Hasta que ya Yo dije Ya Ahora voy a estar Haciendo lo que me gusta Fum Renuncié ¿A qué edad ¿A qué edad Empezó Ya hice Con la música ¿A qué edad? En verdad Yo no me acuerdo Son como alrededor De cinco años Y yo tengo 22 años Como Como a los 17 18 Por ahí No porque te digo Porque uno Desde joven Uno sabe Lo que uno va a hacer En realidad Oíste Podría ser que tú Entre los 15 16 años Ya te inspiraba La música Claro Me inspiraba Yo siempre Creen en ti Hasta que tú No la aprendes Brother Oíste Está bien No se va a llevar Demas con nadie Pero Eso es así ¿Tú sabes por qué Te dicen eso ahora? Porque tú la aprendiste Y tú estás como Número uno Ahora mismo Sin temor Equivocame Número uno Sin temor Equivocame Vos todo lo que sale Eres tú Brother Claro ¿Qué viene a seguir? ¿Qué proyecto Tienes? Tengo pilas de proyectos Hoy soltamos Hoy soltamos el video oficial De Rebelde Junto a Joe Chimi Ay, ay, ay Y con esta nos despedimos Un gran servidor José Luis Santana Mejor conocido Como el Mudo Y esto es El Callejón Posca Pero el Mudo El Mudo El Mudo El Mudo El Mudo El Mudo Nunca ha caguido Ni nadie Ni nadie El Mudo